Mi sombra no me alegra, al contrario me desarma Me invita a reencontrarme, a esconderme y no salir La gente corre alegre entre las ferias y las plazas Y yo voy caminando en el vaivén de la ciudad Y la gente me aburre con un guardia impresionista Nena, tu venganza es perversa Mi madre me advirtió de chicas como vos Pero a mi no me importa Porque en el fondo quizás Estás loca como yo Y eso a mi me encanta Te extraño en la multitud y te odio en la soledad Así de raro soy yo Ay, el sol es yo Luego llegará enero y me entregaré al absurdo De salir de mi cuarto solo para no morir Terminar encerrado en esas fiestas de segunda Donde todos son lindos blancos para asesinar Y la gente me aburre como la moral de Batman Nena, tu venganza es perversa Mi madre me advirtió de chicas como vos Pero a mi no me importa Porque en el fondo quizás Estás loca como yo Y eso a mi me impacta Te extraño en la multitud Así de raro soy yo Un sol es 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.